¿Qué es el municipio? Desde que están los municipios tenemos esta ventaja. Yo no quiero imaginarme cómo era antes, cuando ni siquiera se instalaba la junta local. La distancia que hay entre la administración central, departamental y los territorios, solo se compensa con una acción directa en el territorio que lo hacen los municipios. Entonces, acá hay una inversión, es cierto, pero lo que hay es una muy buena puntería. Yo, claro, yo paso por allá por la ruta y veo todo este movimiento. Ahora, si te paras acá, evidentemente tenés la real dimensión de lo que pasa. De a poco la vamos levantando. Pusimos algún esfuerzo ínfimo, pequeño, desde el presupuesto del municipio, los fondos de incentivos, la gestión municipal, para empezar con esto de los desagües, los badenes. Y bueno, pero la dirección de obra entendió que había que hacer un proyecto más integral. Se logró armar todo este pavimento, los desagües, pero la significancia más grande que tiene esto es lo de haber bajado la lupa en esta zona. En esta zona donde los comercios están proponiendo, pujando, instalándose. Hay gestión de calidad acá en la zona, mucho profesionalismo de parte de ellos y ganas de crecer. Gracias.